La familia Kim por fin se reúne con el pequeño Asia. Los padres están a punto de llegar al hospital de Málaga donde sigue ingresado. Antes han anunciado que van a denunciar a los médicos británicos que les acusaron de secuestrar a su hijo. Han conseguido ya reunir el dinero que necesitaban y Paco Mesa, buenas tardes, quieren llevarse a Asia a un hospital de República Checa. En efecto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pero eso de momento no va a poder ser porque aún no se le ha devuelto la tutela del menor, una tutela que está en poder de un juez británico. Esa información se le comunicaba a primera hora de la mañana a las autoridades españolas, concretamente a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, van a poder estar en todo momento con su hijo una vez que lleguen aquí a este hospital materno infantil, pero no van a poder solicitar ese alta voluntaria para trasladarlo de inmediato o cuanto antes a la República Checa, a ese hospital de Praga. Los padres del niño que esta mañana han ofrecido una rueda de prensa en compañía de su abogado, donde han contado en todo momento el calvario que han sufrido durante las horas que han permanecido ingresados en la prisión de Soto del Real en Madrid. Estamos, como decimos, a la espera de que de un momento a otro aparezcan por aquí los padres y puedan reunirse definitivamente con su hijo. Avalancha de medios ingleses y españoles en la primera rueda de prensa del matrimonio King. Dejenlo hablar dos minutos, por favor, cállense ya, por favor. Han explicado que todo lo que han hecho ha sido por el bien de su hijo y porque les habían amenazado con quitarle la custodia. Si yo no sigo, si nosotros no seguimos con nuestro tratamiento, van a sacarle a eso de nuestra responsabilidad. Y ha recordado que todo lo han hecho por amor, para evitar que el tratamiento que estaba recibiendo su hijo le dejara en estado vegetativo. En este parte más importante del cerebro de mi hijo van a dar 56, entonces van a matar todo eso. Después, mi hijo va a ser un vegetal. Y en su idioma ha mostrado su tremendo enfado. Han sufrido y llorado la cárcel. Mi mujer ha pasado mucho tiempo llorando en prisión. Yo quise cambiarme de celda. Estaba preocupado porque no podía dejar de escuchar su llanto. Porque cuando estás encerrado, no puedes hacer nada. Yo quería ayudar a mi mujer y a mi hijo. Dice que les han tratado como auténticos criminales. Nos arrestaron y enseguida se llevaron a nuestro hijo. Nos dijeron que no iba a recibir visitas. Y nosotros, sin saber qué pasaba con él. Matrimonio abandonó anoche la cárcel de Soto del Real después de casi 48 horas en prisión preventiva. Gracias por todo. Gracias a España por ayudarnos. Gracias a Inglaterra. A su salida agradecieron todo el apoyo y se marcharon directos a Sevilla. Donde hoy han confirmado además que continúan con las acciones legales contra los médicos que les denunciaron por secuestro en Reino Unido.